En un minuto seguimos en la central de informaciones de RPP Noticias y hasta ahora estamos en comunicación telefónica con el ministro de defensa, Pedro Cateriano, que está en la base de Las Palmas y tiene un anuncio importante, es que hacernos, es lo que nos han indicado. Ministro, muy buenos días, bienvenido a RPP Televisión. Muy buenos días. Efectivamente, hoy día acabamos de recibir hace algunos minutos una grata noticia procedente de Washington. Por lo tanto, el nuevo presidente de la Junta Interamericana de Defensa es un peruano, el vicealmirante Gonzalo Ríos. Es primera vez en nuestra historia que un oficial de nuestras Fuerzas Armadas va a presidir un organismo de esta importancia que tiene que ver con todo el tema de defensa a nivel de América y por lo tanto constituyen, desde el punto de vista del gobierno, una magnífica oportunidad para que el Perú pueda liderar un organismo de esta importancia. Es una noticia muy importante. ¿Qué más nos puede decir de esta persona, de este compatriota que ha sido elegido en este importante cargo? Es importante destacar que ha sido elegido por unanimidad y tendrá un reto, a su vez, muy interesante. El de definir el nuevo rol cooperativo de las Fuerzas Armadas a nivel de toda América y eso, sin duda, es un trabajo que deberá enfrentar el almirante Ríos. Yo estoy completamente seguro que, con la capacidad profesional y preparación que tiene, podrá dirigir con brillantez este cargo porque se trata de un oficial destacado. Desde el punto de vista del gobierno y del Ministerio de Defensa, constituye este también un éxito de la política de defensa que venimos impulsando y que demuestra que en la comunidad internacional, en la comunidad americana, hay un respeto por el trabajo y la preparación de nuestros oficiales, en este caso específico del almirante Gonzalo Ríos. Ministro Cateriano, estamos en multiplataforma, también nos están escuchando por la radio. ¿Se podría reiterar la información sobre el oficial Ríos? Sí. El día de hoy, en la mañana en Washington, ha sido elegido como nuevo presidente de la Junta Interamericana de Defensa, el vicealmirante Gonzalo Ríos. Repito que esta es una magnífica noticia porque, por vez primera en nuestra historia, un oficial de nuestras Fuerzas Armadas ocupa un cargo de esta importancia. La Junta Interamericana de Defensa es el organismo en el ámbito de las Fuerzas Armadas más importante de toda América. Bien, es una importante noticia porque hace poco también conocimos lo de José Ugaz como presidente de Transparencia Internacional. Y, bueno, obviamente son peruanos muy respetados y que, obviamente, seguramente van a dejar el nombre de nuestro país muy en alto. Ministro, si me permite, volviendo a los temas locales. Sí. Estoy un poco apurado porque en breves minutos vamos a empezar la ceremonia de... Se le ha criticado mucho justamente por el fuego cruzado, ¿no? Que ha habido, que usted se siente ofendido porque le han dicho fujimorista. ¿Quién le dijo fujimorista? No, montesinista, ¿no? Montesinista. Montesinista, ¿no? Cuando las acusaciones son generales, es decir, se le acusa al gobierno de tener vinculaciones con el montesinismo, ciertamente tengo el derecho a replicar y a reputar esa falsa acusación. Pero ese ya no es el motivo. Ya eso lo respondí ayer. Y ahora voy a participar en una ceremonia que constituye, sin la menor duda, un hecho histórico para nuestra industria de la defensa y de manera especial para la Fuerza Aérea del Perú. Sí, ministro, es muy importante lo que nos dice, pero hoy Oscar López Menezes ha insistido en que el ministro del Interior lo buscó, que tiene un audio que vincula al presidente. Como comprenderá en un momento como este, no voy a caer de juego de responderle a un delincuente o a una persona, mejor dicho, que ha sido sentenciada por cometer delitos. Y eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias al ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Hacemos una breve pausa y ya regresamos.